Tengo miedo de no ser, que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, dijimos que lo nuestro sería tu dolor No me digas que te vas a ir por favor, que no me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Eres de humanos, cometer más un error, que te cuesta regalarme a tu perdedor Con el orgullo que no voy a soportar tu despedida Aunque digas que no hay margen, no hablas de 100 años No quisieras ser el primer idiota y comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no subí en mi año Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor, que no me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Eres de humanos, cometer más un error, que te cuesta regalarme a tu perdedor Pero juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digas que no hay margen, no hablas de 100 años No quisieras ser el primer idiota y comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no subí en mi año Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo ¡Gracias por ver el video!